¿Te gustaría poder profundizar en un curso en el que seas capaz de revolucionarte a nivel emocional, psicológico, físico y espiritual? Te invito a que me escuches. Bien, entonces como les estaba compartiendo, van a ser cuatro instructores que estaremos guiando este curso de 120 días al que llamo yo curso virtual en vivo de esta práctica ininterrumpida. Primero voy a compartir el nombre de las maestras que me estarán acompañando y las temáticas que estará tocando y después explico el por qué le llamo en vivo y toda la temática. Tendremos a la maestra Suaran Kaur, quien va a estar compartiendo a lo largo de estos 120 días todo lo que tenga que ver con el tema de los chakras, alimentación, colores, posturas, alimentos, todo lo que implique para saber desde lo más elemental hasta lo más complejo qué es este tema de los chakras entendido desde la práctica Kundalini Yoga y a su vez también nos estará hablando de psicomática. ¿Qué relación tienen las enfermedades con el cerebro, con la psique y por qué es que se van manifestando en el cuerpo físico? Bien, entonces estos dos temas chakras y psicomática los estará tocando la maestra Suaran Kaur. Por otro lado tenemos a la maestra Guru Prit Kaur, ella está ubicada en México y ella va a hablar y desglosar todo el tema de los mantras, qué son, para qué son, cómo trabajan, cómo pronunciarlos, cómo entonarlos, cuántas horas, cuántos minutos, los mudras o yoga de las manos que estaremos ocupando, en fin, todo esto desglosado a través de los 120 días por la maestra Guru Prit Kaur. Por otro lado tenemos a la maestra Shabadlif Kaur, ella la conocen muchos de ustedes como Luz Satnam a través de sus maravillosos dibujos, ilustraciones que hace. Ella está ubicada en España y por parte de ella vamos a entender humanología yogica y estilo de vida. ¿Qué es desde la perspectiva Kundalini Yoga un ser humano? ¿Qué es llevar un estilo de vida yogico? ¿Qué es lo que hace un yogui? Desde, bueno, se levanta, lo que se alimenta, lo que está haciendo en su día a día, lo que está practicando. ¿Qué es exactamente esto de humanología y qué es llevar un estilo de vida yogico? Bien, a través de la maestra Shabadlif lo vamos a poder entender. Y por supuesto de mi parte estaremos aplicando toda la práctica Kundalini Yoga. Voy a explicar más o menos de qué se trata este curso. Son 120 días de esta práctica ininterrumpida en donde van a ser divididos en tres cuarentenas. Cada cuarentena, por supuesto, es una crilla con su respectiva meditación, por lo que serán tres cuarentenas, entonces tres clases diferentes para crear tres propósitos diferentes. En resumidas cuentas, las cuarentenas lo que nos ayudan por llevarlas durante ese largo tiempo es poder crear un nuevo hábito en nuestra vida, ¿no? Esto es darnos cuenta de los viejos hábitos que venimos siguiendo, aquellos que ya no nos funcionan y poderle dar la oportunidad a través de la práctica de Kundalini Yoga en 40 días que se rompan esos viejos hábitos para que vengan estos nuevos que nos hacen sentir bien en todos los aspectos. Así entonces, durante estas tres cuarentenas, la intención con todo este curso es poder crear una revolución en tu vida. Una revolución psicológica, emocional, física y por supuesto espiritual. Así es que si estás dispuesto a ver una experiencia de estas, una disciplina tan hermosa y tan potente como estas, creo que este curso es para ti. ¿Por qué es que le llamo curso virtual en vivo? Bien, este curso se lleva a cabo de la siguiente forma. Se crea un grupo en WhatsApp en donde obviamente las personas que se van inscribiendo los voy agregando al chat. Personalmente yo los atiendo, les voy mandando los mensajes correspondientes de preguntas, los agrego al chat. Y una vez que estén en el chat, ya cuando va a empezar el curso, digamos para los últimos dos, tres días de septiembre, estaré ya subiendo la clase que estaremos haciendo al grupo en WhatsApp. Y ahí los tres instructores estaremos dando todo el seguimiento a través de WhatsApp. Los instructores vamos a participar directamente a través de mensajes o audios o textos. Videos no, porque bueno, entendemos que a lo mejor muchos teléfonos van a ocupar mucha memoria. Entonces es en vivo, porque aunque son personas de diferentes partes del mundo, lo vas a poder hacer la clase en el horario que tú desees, pero que la hagas una vez todos los días. Entonces, si al momento vas teniendo dudas, al momento vas preguntándole al instructor de cada temática, sea de las maestras que están participando o de mi parte, para que nosotros tengamos la oportunidad de poder responder durante estos 120 días todo lo que está pasando. Ahora, como en todos los grupos en WhatsApp, siempre hay unas, digamos, normas que pongo para que haya una convivencia mucho más clara y pueda ser todo más tranquilo, en donde obviamente pues la participación es grupal, en donde todos estamos en el chat. La participación que le llamo yo Kundalini Social es una vez a la semana. ¿Qué quiere decir esto? Una vez a la semana vamos a participar todos para poder compartir qué es lo que nos está dejando la práctica, de qué se trata esto que estamos haciendo. Todas las preguntas que tengas del curso se hacen un día a la semana. El resto de los días está en silencio el grupo para que nada más puedan participar los instructores. Entonces, siempre que tengas tu duda, si no es en Kundalini Social, que es el día en el que todos participamos, le puedes hablar o le puedes escribir por privado al instructor. Entonces, es un acompañamiento directo de tu práctica con los maestros que estamos atendiendo este curso. Esto es para que podamos nosotros ayudarte en el proceso, en la índole que sea desde tu práctica, tengas o no tengas experiencia, para que puedas potenciar aquello que esta revolución magnífica de esta tecnología puede lograr para contigo. Ahora, algo importante también en todo este proceso es, no se requiere realmente experiencia para poder tomar esta práctica, ni tampoco si no has estado nunca en la práctica Kundalini Yoga, no es que tampoco la puedas hacer, porque son preguntas que me hacen frecuentemente, sino que este curso está abierto para todas las personas, con o sin experiencia. La forma en la que tú podrías ingresar, o sea, si te interesa este curso, es del siguiente modo. Aquí te voy a dejar mi número telefónico, en donde te vas a poder contactar conmigo, que es mi WhatsApp, y una vez que me escribas ahí, me dices, si estoy interesado en inscribirme en el curso, entonces yo a ti te contesto y te mando el correo electrónico, a través de pago que vas a hacer, que es vía PayPal. Es el único medio que estamos trabajando ahorita para poder llevar a cabo este curso, es a través de PayPal, por lo que le necesitarías nada más, es mi correo electrónico. Me han preguntado, bueno, si no tengo correo electrónico, o si no tengo una cuenta en PayPal, ¿qué podría hacer? Si quiero entrar ahí, no puedo pagar. Pues yo te sugeriría que pudieras contactar a alguien que tenga una cuenta en PayPal, para que pudiera hacerte el favor de poderte, pues obviamente prestar su cuenta, o tú prestar el dinero, y que te hagan el depósito, y ya está, ¿no? Nada más tú me mandas a mí, obviamente, el comprobante de pago, y entonces ya lo recibo, y te mando al chat. Y eso es básicamente todo el proceso durante 120 días. ¿Por qué es que hago un curso de estos virtual en vivo, de Kundalini Yoga de 120 días? Porque hay personas que a lo mejor no tienen la oportunidad de poder tomar una clase, por la índole que sea, porque no hay un lugar cercano, porque a lo mejor están muy caras las clases, porque no hay forma de transporte, porque a lo mejor físicamente no estoy en la facultad, o en la capacidad de poder moverme, desplazarme para tomar la clase, en fin, de la índole que sea, la situación es poder acercar a través de las redes sociales, a través de esta bendita tecnología, toda esta maravillosa tecnología, para que esté al alcance de todas las personas. ¿Cuánto es el costo de este curso? El costo son 40 dólares. Considero yo que es un precio accesible para todas las personas, por toda la información que vas a tener, porque al final toda esa información que vas a tener, la vas a abordar pues para ti, para toda la vida, la vas a poder utilizar cuando quieras, y obviamente pues dentro de todo este proceso, el seguimiento individualizado que va a ser para cada uno de ustedes, y obviamente grupal, cuando se trata de intervenir todos en el día social, en el chat de Casa Kundalini Yoga. Entonces resumiendo, es un curso en el que estaremos atendiéndolo a través de WhatsApp, es participación de los maestros, de los cuatro instructores, cada uno compartir una información a través de su temática en particular, para que al término de estos 120 días, tengas esa auténtica transformación de la calvada al principio. Si no has practicado Kundalini Yoga, te vas a dar cuenta por qué esta yoga es llamada Yoga de la Conciencia, o por qué es llamada la madre de todas las yogas. Y si ya has practicado Kundalini Yoga, vas a poder compaginar esta información, y a la par de todo esto, las otras temáticas de las maestras que estarán trabajando desde su perspectiva, desde su visión, bajo las enseñanzas del maestro Yogi Vayan, toda esta hermosa tecnología. Así es que si resuenas con todo esto, por favor, házmelo saber a través de WhatsApp, o me puedes encontrar a través de Facebook, o a través de Instagram, como Casa Kundalini Yoga. Así es que si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí abajo en los comentarios, o bien puedes contactarme en cualquiera de las redes sociales que acabo de mencionar. Sin más, me despido y estaré atento a tus comentarios. Sat Nam.